Solo me falta el buen Wolfie, no me acuerdo donde dejé la correa, vámonos subanse, vente Vente Víctor, Albert súbete, súbete Víctor, arriba, bien Víctor Vente Wolfie, ya te subo Ahí está amigos, ya os tengo, hey Víctor, no se bajen, se baja Víctor, yo también Víctor vámonos, súbete, vámonos Vente Chaparro, súbete, súbete, vente sonriente, súbete, súbete Chaparro, súbete, te subo yo Ándale, súbete, ese es el dropi, donde vaya mi hermanito yo voy Bye No se preocupen, cuido sus patitas, acá cuántos perritos hagan la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y vega otra 7, te trazo conmigo adelante Amigos ya me voy al terrenito, espero que no se me haya olvidado nada Tengo que apagar la luz, sí, y no es nada fácil estar aquí con tanto perrito Y estar al pendiente de tantos, pues solo tengo dos ojos Solo tengo dos ojos, dos manos y así Pero trato de hacer lo que se puede, todos los perros están bien y a salvo Y no hubo bajas, no hubo lastimados Y la verdad que ahí se va a quedar hasta que se vacíe sola Ya se me hace que la voy a tener que tirar y pedir otra Y ya apagamos la luz Todo bien Y no se me olvida nada, nada No, ya nos vamos, estaba viendo que no se me olvida ni un perrito ni nada No se crean, ya hice la cuenta Solo traigo 11 perritos, no son muchos Y me voy a ir, todavía no se hace de noche ni nada Pero la manada ya anda cansado Creo que Wolfie ya corrió demasiado por el día de hoy Y no sé, ya también ya para mí fue mucho Ya sembré algunos arbolitos allá Y me falta sembrar los demás Se me hace que mañana voy a volver a venir Ya le mandé videos al doctor de cómo está Wolfie De su patita Para ver si Oigan, dejen de pelear A ver, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo, Benji? ¿Están arriba de ti? No se preocupen, tengo el clima encendido en el carro Para que no les dé calor Pero ya le mandé videos al doctor a ver si Si está bien que lo traiga o no Creo que me voy a llevar unas mandarinas para el camino Como ven, ustedes, ¿qué harían? Tengo demasiadas Ah, tiene espinas Y Me dijeron las personas que hiciera bolsitas para regalar Y sí Sí quiero hacer bolsitas para regalar Pero, híjole A veces la vida no alcanza para tanto Y miren este, es una lástima Todas las que se cayeron Por la rama que todavía está Alimentándose del árbol No las quise quitar porque Pues se ven bien las mandarinas Se ven bien, vamos a probarlas Sí, sí están buenas Sí están buenas, están buenas Le dije, pago que no tirara la rama Pero, en fin Nos vemos al rato A ver qué más aventurías Salen al rato De esta Manadilla intrépida Hola, pelonesios Y Nos vemos al rato Que tengan buen día Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!